Notimex, 21 de julio de 2018, 11 y 15 el delantero Carlos Vela y su equipo Los Ángeles FC buscarán tomar el primer puesto de la conferencia oeste en la mayor league soccer de Estados Unidos cuando enfrenten Army Minnesota United. El conjunto donde milita el mexicano se encuentra en el segundo lugar de la conferencia, solo por detrás del FC Dallas, que se encuentra tres puntos por encima, por lo que Vela y compañía deberán ganar y esperar resultados. En frente tendrán al Minnesota United, que cuenta con el colombiano ex-americanista Darwin Quintero, quien se encuentra enrachado y acumula ocho goles y tres asistencias en 18 encuentros, pero su equipo aún está muy por debajo en la misma conferencia. En esta ocasión el duelo se llevará a cabo en el estadio TCF Bank de Minnesota. Nota, el domingo 22 de julio a las 6 horas, tiempo del centro de México.